Tras un 2022 lleno de éxitos, de llenar cualquier cantidad de estadios en diferentes países y en el que sin duda es el mejor momento de su carrera, Harry Styles podría retirarse de los escenarios por tiempo indefinido. Aunque hasta el momento no hay nada confirmado, las especulaciones comenzaron a circular en las redes tras la última presentación del británico en el estadio de Wembley, donde el cantante tomó un momento de show para hacer una pausa y confesar a sus fans que ha llegado la hora de tomarse un descanso. Cabe destacar que el ex One Direction se ha mantenido activo desde septiembre del 2022, cuando arrancó su tour en Las Vegas. Desde entonces ha visitado más de 30 países, incluido México. Además, a la par de su gira, también estuvo promocionando la cinta Don't Worry Darling, por lo que su agenda en este casi último año ha sido sumamente pesada. Como era de esperarse, las reacciones por parte de sus fans no se han hecho esperar y aunque muchos de ellos consideran más que necesario un descanso para el artista, otros esperan que no pase lo mismo que con la boy band. Hasta el momento, Harry Styles no ha hecho oficial su pausa o si aprovechará este tiempo para entrar al estudio de grabación. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia ¡Gracias! 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 Gracias.